¿Qué es ahora? Mirando el presente Es aprender a escuchar, es en tu mundo entrar Creerte todo y dudar el momento Abrazar el presente de este momento Mirar Con los brazos al cielo Mirando sin miedo Es cambiar al mundo Hoy en México tengo algo pa' ti Esta va por mi tierra, mi chulo país Canto pa' mis paisanos Mi barrio por la raíz del árbol que representamos Hermanos, es lo que somos Humanos, llegamos aquí No sé cómo, pero aquí estamos Si tenemos que decidir Yo les propongo despertar y olvidarnos Ya de sufrir, no tengo miedo Seguro va a doler, pero hoy no es ayer Y espero ser sincero conmigo primero Quiero estar bien con o sin dinero Feliz porque amanecí de nuevo Nací del maíz, por eso llevo Mensajes de revolución y evolución Tente paso el relevo, cuéntales que hay solución Pero que callarse no es una opción Rap es revelación No te lo aguantes, deja que cante tu corazón Como Pedro Infante hasta que baje el telón Somos la raza de bronce, bien firme Simón Más que el once de la selección Somos mayas, doltecas, huicholes, aztecas Mariachi, tambora, pirámides y fuerza Naturaleza, un mundo en la cabeza Ánimo con pitas, esto apenas empieza Guardiana del tiempo fiel Guardiana del tiempo fiel Al que ve pasar silente Al que ve pasar silente Guardiana del tiempo fiel Guardiana del tiempo fiel Guardiana del tiempo fiel Al que ve pasar silente Al que ve pasar silente Guardiana del tiempo fiel Hay solita y soledad Hay solita y soledad Soledad que yo quisiera Que usted se volviera nona Y que yo me la comiera Hay solita y soledad Hay solita y soledad Que sigan gozando Si Dios les presta la vida Que yo ya voy a acabar Hay solita y soledad Acérdate cuando cantes, acuérdate cuando cantes Que nada tienes seguro, que apenas estás muy duro El futuro no es como antes Es cambiar el mundo Vengo a decirle señores, vengo a decirle señores Que aquí nunca pasa nada, que aquí nunca pasa nada Vengo a decirle señores Hay que hacerlo con decoro, pa' que crezca nuestras vidas Y hacerle lo que rey midas, convirtiendo el plomo en oro Vengo a decirle señores Vengo a decirle señores Que aquí nunca pasa nada, que aquí nunca pasa nada Hay solita en soledad, soledad que yo quisiera Que usted se volviera loca y que yo me la conviera A veces pregunto si lo que me dieron tiene sentido Algún motivo, sé que al final este es mi deseo